Esta semana en la Catedral del Derecho. Con ellas dos vamos a tratar temas sumamente relevantes. Cuya importancia es capital de que sean conocidos y manejados sus detalles particulares por la población dominicana precisamente para tomar las medidas del lugar y prevenir tanto el uso de sustancias. La oficina hay diferentes proyectos, algunos más basados en la parte de interdicción y control de drogas. Hay también programas de tráfico y trata, anticorrupción, hay diferentes segmentos. Solo aquí, en Principalmente, domingos 8 de la mañana por Digital 15, la perfección de la imagen.